El documental Cassandro el exótico sobre el luchador homosexual mexicano Cassandro fue nominado al premio al mejor documental del año en la vigésimo cuarta edición de los premios Lumière de la prensa extranjera de Francia, anunciaron los organizadores. La cinta dirigida por la francesa Marie Lozier y estrenada durante el pasado Festival de Cannes compite con otros cuatro documentales por el prestigioso premio que conceden los periodistas miembros de la Academia Lumière integrada por cerca de un centenar de corresponsales de 30 países. El documental tiene producción francesa y cuenta la dura vida del luchador considerado el rey de los exóticos. Desde su estreno en mayo pasado en Cannes, la prensa francesa ha dedicado numerosas críticas y páginas al documental y a su protagonista, que se ha convertido en un personaje muy seguido y querido en Francia, Notimex.